bienvenidos a jugos y más soy Hazel y hoy vamos a hacer un delicioso agua chile de camarón una receta bien rica y fácil empecemos para hacer el agua chile de camarón vamos a usar una libra de camarones que estén crudos 12 limones cilantro media cebolla 4 chiles serranos 1 pepino y sal es muy importante que laves muy bien tus camarones y que les quite la avenita que viene aquí arriba la avenita que viene aquí arriba es la tripa es la donde se le va la caquita entonces hay que limpiarlos muy bien y lavarlos si alguna vez vas a algún restaurante y ves que tiene la avenita en la parte de arriba no te comas esos camarones que no están bien limpios yo voy a colocar los camarones en este plato grande porque es un poco hondo y de esa manera se van a encurtir muy bien una cosa que muchas personas creen es que los camarones se cocen el limón pero realmente el camarón no se cose se encurte y eso es algo que en mucho tiempo yo hasta yo lo pensé así que vamos a agregar el jugo de limón y de los 12 limones sólo voy a usar alrededor de 9 porque voy a ocupar los otros tres para hacer una salsa que va a servir para estos camarones y así le demos un rico sabor agrego medio manojo de cilantro ya bien lavadito en la licuadora y también los chiles serranos si en tu país no existe el chile serrano puedes usar jalapeño agregamos sal al gusto y aquí vamos a agregar el jugo de los limones porque necesitamos que se pueda licuar muy bien esto si no tienes licuadora puedes triturar todo en una en un molcajete lo que le llaman mortero pero en la licuadora queda mejor queda más líquido y a la hora que se lo agreguemos al camarón va a tener un rico sabor así que hecho esto lo único que vamos a hacer es agregar lo que quedó de limón de los camarones porque ya han pasado algunos minutos y eso le va a dar un sabor pero mira si bien rico si te gusta el limón esta receta está riquísima y lo más importante que los camarones quedan con un rico sabor gracias al cilantro y a los chiles así que listo esto nos vamos a licuar vamos a licuarlo de manera que quede bien líquido yo lo estoy haciendo con todo el jugo de limón no he agregado nada de agua porque quiero que me quede muy bien este agua chile si en tu país no existe el agua chile esto viene siendo como una versión parecida al ceviche con el pepino lo que vamos a hacer es que yo le voy a quitar las semillas por gusto personal yo sé que algunas personas no le molesta pero el agua chile no trae semillas entonces le vamos a quitar con la cucharita todas las semillas de la parte de en medio para darle una bonita presentación y también porque esta semilla esto que queda aquí no necesitas botarlo lo puedes utilizar para otro tipo de salsa así que cortamos estilo media luna y de esa manera vamos a empezar a adornar el agua chile junto con la cebolla ahora con la cebolla lo que vamos a hacer es cortarla estilo juliana yo solo voy a utilizar media cebolla porque mi cebolla está grande obviamente si tu cebolla es tan pequeña vas a tener que utilizar más o si te gusta mucho agregas mucho si te gusta muy poquito agregas poquito pero trata de agregar porque le da un sabor muy rico y una vez hecho esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a empezar a agregar a los camarones que por cierto ya están más encurtidos ya han pasado alrededor de 20 minutos y lo que vamos a hacer aquí es simple todo lo que estoy agregando son ingredientes que seguro tienes en casa todos los conoces y quizás conoces esta receta con otro nombre pero es originalmente agua chile así que te invito a que hagas esta salsa le da un rico sabor y lo único que vamos a hacer aquí es agregársela y dejarlo en el refrigerador bien tapado y deja que lo voy a sacar todo a la licuadora porque no quiero perder nada esto queda riquísimo sinceramente con unas tostadas y aguacate y pues para los que toman ahí su teclito y cerveza pues aún mejor tapamos y vamos a reservar en el refrigerador por lo menos unos 30 minutos y después de 30 minutos vamos a mezclar muy bien el agua chile y esta receta a mí en lo personal me encanta no importa si está haciendo calor o está haciendo frío realmente queda riquísima te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho a que me dejes saber si me estás viendo y si acabas de venir desde recetas y más tv que es el otro canal que tenemos de comida casera este canal es de comida baja en grasa recetas más fáciles y pues yo les estoy compartiendo de todo tipo de recetas de pollo de mariscos de carnes y yo voy a servir el agua chile con aguacate porque eso sí tiene que llevar aguacate y obviamente voy a servir unos 5 camarones porque quiero que me quede para cenar así que como puedes ver quedó jugoso bien encurtido y si te estás preguntando si puedes hacer la misma receta con los camarones precocido si puedes hacerla pero ya no sería agua chile ya sería más como un cóctel de camarón a tu estilo así que mira le voy a le voy a agregar juguito porque es que sin juguito pues como que no verdad y queda tan rico este juguito y con mucho sabor así que esta chica está lista para disfrutar esta receta y yo espero les haya gustado me dejen un like compártela con tu familia déjame un comentario déjame saber qué tipo de recetas quieres que te haga y mira qué cosa más rica muy fácil de hacer así que ahora me despido de ustedes deseándoles un bello día y que dios me los bendiga chao y